Para ser candidato de lente de contacto, lo ideal es que siempre se acude a un especialista, ya sea un oftalmólogo o un licenciado en optometría. Ellos son los únicos que pueden ser los pertinentes para una evaluación a ver si eres tu candidato a usar lentes de contacto, ya que es un objeto que se te va a colocar en tus ojos y puedes tener repercusiones en el futuro si no estás yendo con la persona indicada. Es importante que acudas a un sitio con prestigio y que te valíe el personal calificado para esto.